No hay ninguna duda, es necesario encontrar una solución al problema. Sí, es un problema el de los alquileres. En principio, conseguir un alquiler y además, bueno, bajo qué regulación hoy, aquella persona o aquella familia que está contratando un alquiler o aquel propietario que quiere alquilar, ¿bajo qué regulación queda? Qué tema complicado, porque inclusive uno toma los dos bloques mayoritarios, por ahora mayoritarios en el Congreso, y ni siquiera hay una posición por bloque. Hay varias posiciones. Dentro de cada bloque. De cada bloque, claro. Y una ley que está vigente, que desde la visión de los inquilinos es insuficiente y sectores que quieren derogar todo, que no haya ley, para lo cual los inquilinos es la peor situación. Sería un desastre, ¿no? Porque sobre todo con esta competencia, si se la puede llamar de esa manera, con los alquileres temporarios. Claro, pero aparte, pensé que ibas a otro lado, pero está bien, la competencia con los alquileres temporarios, que se alquilan dolarizados y personas que tienen una capacidad adquisitiva muy diferente a la de un usuario o de un inquilino argentino. Sí, una familia. Mayor es la diferencia ahora post-devaluación. Exacto. Pero además está la falsa competencia entre el que va a alquilar y el que tiene una propiedad para alquilar. No hay competencia porque hay una escasez de vivienda total. Sí. Entonces esto está totalmente inclinado el plano de la negociación. Por eso, sin ley de alquileres que regule al inquilino, lo condenás. Y además, Rulo, en este escenario, lo que pasa también es que todo es absolutamente negro. Digo, si bien es cierto, hay una ley y los contratos tienen que ser a tres años y tienen que actualizarse cada un año, el escenario, la realidad es otra. Sí, la realidad es otra. Lo que no es en negro, mejor dicho, es en negro, pero es bien visible y en los colores que quieres que las inmobiliarias te cobran una comisión cada vez que haces un contrato. Entonces suenan las cuestiones... Porque lo que está en discusión, fundamentalmente, o sea, centralmente es el tema de los tres años de alquiler, que es lo que impone la actual ley y la actualización anual. Sí. La propuesta que está haciendo, por lo menos un sector, repito, porque no están unificados, un sector de Juntos por el Cambio, es que se reduzca ese plazo de tres años, se vuelva a los dos años del mínimo para alquilar y que la actualización en vez de anual sea trimestral. Sí, que también sería una locura. Digo, tampoco podemos tomar esta coyuntura tan particular como una regla. Uno supone que la economía se va a estabilizar. Exactamente. Con lo cual hay dos cuestiones que son importantes de tener en cuenta. Primero esta, que la situación es muy anormal en este momento como para hacer este tipo de modificaciones. Y segundo, ayer lo marcaba y creo que correctamente el Ministro de Economía, Sergio Massa, estamos hablando de la situación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que no es ni parecida a lo que pasa en muchos lugares del interior. Exacto. Estamos hablando de legilar algo en función de lo que estamos viendo en Capital y nos estamos olvidando de lo que pasa en el resto del país. Es decir, también esto hay que federalizar algunas discusiones para ver si se puede hacer una sola regla para todos o no hay que empezar a pensar en que también cada distrito pueda disponer por lo menos a algunas condiciones en particular. Gracias, Rulo. De nada.